Y con parranderos LT en sus 20 años El tiempo que ha pasado la verdad ya no me importa Lo importante es que vengo pa'lante radiante y aleré la vida es corta Con fuerzas y muchas ganas camino por el sendero Desde antes que tu nacieras ya yo era un parrandero Yo no estaba muerto, solo de parranda Y me intento ir disfrutando con la mejor elegancia Perdido de fiesta en fiesta sin ninguna preocupación Y ahora vengo más fuerte y con más carencia y sabor Con más carencia y sabor, con más carencia y sabor Goza, 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 fará No hay nada que me detenga, ni la noche ni el día Yo vivo en la algarabía para que usted se entretenga Ya listo para tocar, ahí listo para gozar Que nadie se quede sentado, que el parrandero volvió por amaja Yo no estaba muerto, solo de parranda Divirtiéndome y disfrutando con la mejor elegancia Perdido de fiesta en fiesta sin ninguna preocupación Pero ahora vengo más fuerte y con más carencia y sabor Con más carencia y sabor, con más carencia y sabor Han pasado muchos años, nos volvemos a encontrar Con el mismo sabor, la misma gracia Aquí no ha pasado nada De dicha sepa que gozarás Y tú no lo aprovechaste Siéntate que llevo el parrandero Ya va a comenzar la clase Yo no estaba muerto, solo de parranda Vivirtiéndome y disfrutando con la mejor elegancia Perdido de fiesta en fiesta sin ninguna preocupación Pero ahora vengo más fuerte y con más carencia y sabor Con más carencia y sabor, con más carencia y sabor ¡Vengo parrandero! Yo no estaba muerto, solo de parranda Vivirtiéndome y disfrutando con la mejor elegancia Perdido de fiesta en fiesta sin ninguna preocupación Pero ahora vengo más fuerte y con más carencia y sabor Con más carencia y sabor, con más carencia y sabor